Lo que nos faltaba en México. Si en verdad desean terminar con el machismo, lean. Este fue el mensaje misógino de un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública de México a las mujeres mexicanas. Pero por favor, vea usted lo que dijo. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias. Ni más ni menos. No le vamos a poner más salsa a los tacos. En resumen, dijo que si las mujeres buscan emanciparse, si las mujeres buscan erradicar la violencia que ejerce el hombre, o otras mujeres también sobre las propias mujeres, necesitan educarse. Necesitan leer lo que hicieron personajes de la historia para saber cómo llegaron a la revolución. Claro que es indignante, sobre todo cuando de las mujeres no depende casi en el 90% la violencia que se ejerce contra nosotros. Por supuesto que es indignante y por supuesto que es indignante que se trate de un alto funcionario de la Secretaría de Educación Público encargado de preparar el material para educar a nuestras hijas y nuestros hijos. Y lo peor, si tú lo viste en la imagen, si no te lo repetimos, el abrazo que le da Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, avalando esta famosa frase, si quieren erradicar la violencia, lean. Soy Michelle Rivera, para Zona MLC. Zona MLC ¿Quieres ponerte en forma? Este es el momento de tomar el control. Carla Contreras, entrenadora certificada, te invita a un Facebook Live de Zona MLC. Este viernes 2 de abril en punto de las 5 p.m. hora pacífico, 8 p.m. este. Súmate al desafío con Carla. Lo único que necesitas es actitud y ganas de ponerte en forma. Diviértete, entrena y deja que la buena vibra entre. Más informes en las redes sociales de Zona MLC. Facebook, Instagram y YouTube. Zona MLC ziom Zona Mué Zona MLC Gracias por ver el video.